Yo camino por la calle, siempre vivo pendiente De lo que me pueda pasar, porque el valle es caliente Hay gente buena y hay gente mala, hay gente con amor y maldad Uno no se debe confiar, porque si confías te atrapan Si te descuidas, oye muchacho, allí te pueden dejar Con una bala en la cabeza y la muerte encontrar No problem, doble, ese es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado al acecho y de afán Con todo en su clana, diario besada en su calvario No problem, doble, ese es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado al acecho y de afán Con todo en su clana, diario besada en su calvario Escucha lo que digo es el movimiento Aunque no me crean es algo cierto Solo digo cosas que son verdaderas En su patamar es una nueva escuela Dándole la pela a todos los que se metan Caín Caña Brava 2008 Solo para ti y aprieta el 8 Sobre salir es lo que quiero Caña Brava y que tal es esto es Caín Se rueda ya la ola somos de Itagüí Estos panas nos alzaran Si la raya nos compara siempre con estilo Aseñerín Invito a ser esto nadie nos para Meda yo concreto la loma Al tabla fumando barretos los ojos En yablan lugares enteros de manes que hablan Pero huileme lo que metemos Cada vez que lo hacemos Parcialo entiendas un orgullo Solo en si la contienda Solamente imanece a la gana Si no importa cuando sin afán Lo harían buscando una salida Para obtener dinero en la vida Dejar la melancolía No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sex y de afán Con todo en su clana Diario besada en su calvario No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sex y de afán Con todo en su clana Diario besada en su calvario Lo primero es que a los más sinceros le dieron ligero Delicto sea común Campo de batalla Dijeron que cuando vieran al raperos Sacaran chequera y juntaran la mano Se ve en el corvette con un marihuana Al piso 21 y era el asunto Historias colinas sin pica Caín Cañabraba metidos en las cohesiones de trama Medellín extrajín que pensaba Evolucionan la plaza de bello y tatuí Muy lejos de casa Preguntan por ti Los mismos con que parchabas Parcelitos de Cañabraba Raperos que en el micro certifican Caín Cañabraba Azarando los listados Sin comparaciones Explosiones violentas Una sola coalición Si no entiendes lo que digo Provoca la situación Prometo hacer lo mío Siempre con buena intención Parados en la raya Y con reputación Haciendo lo que quieran Este mundo pecador Dando cara en la escena Con la propia producción Prometo ya cumplido Y la mesa se creció Yo camino por la calle Siempre vivo pendiente De lo que me pueda pasar Porque el valle es caliente Hay gente buena y hay gente mala Hay gente con amor y maldad Uno no se debe confiar Porque si confías te atrapan Si te descuidas Oye muchachos Aquí te pueden dejar Con una bala en la cabeza Y la muerte encontrar